De manera virtual, con calles y plazas solas, con protocolos que a veces fallaron y una feligresía triste, se desarrolló este lunes la Romería 2020. Con un agradecimiento a quienes han conservado la fe y a quienes se han sacrificado cumpliendo los protocolos para prevenir contagios de COVID-19, se realizó la misa de despedida de la Virgen de Zapopan de regreso a su basílica, en una celebración a puerta cerrada. Así lo mencionó Monseñor Juan Manuel Curiel, obispo auxiliar del Arquidiócesis de Guadalajara. Este año hemos podido experimentar cierta tristeza por no haber podido caminar con ella, acompañándola como otros años. Hemos tenido que conformarnos con verla pasar por nuestras calles, desde nuestras puertas y ventanas. Nos pesa el que no haya podido permanecer en nuestros templos y parroquias, en donde le rezamos, le cantamos, le suplicamos, le danzamos. Ella, ella sabe del amor que le tenemos y ha visto con sumo agrado el que no sin cierto sacrificio nos hemos disciplinado en bien de todos nuestros hermanos, pues hemos tratado de ser muy responsables en cuidarnos unos a otros, observando los debidos protocolos sanitarios para salvaguardar la vida propia y la de los demás. Recordó que en medio de la pandemia la imagen de la Virgen de Zapopan no dejó de visitar a los feligreses en sus colonias para dar consuelo a quienes han padecido la enfermedad. Al concluir esta misa, cuya capacidad no fue mayor a las 100 personas, la generala fue llevada de regreso a la Basílica de Zapopan en un contingente de tan solo 5 vehículos. Todo el trayecto fue resguardado para evitar que miles de fieles buscaran acercarse a la imagen a su paso. Algunos años la romería de Zapopan ha congregado a cerca de 2 millones de personas. Este 2020 debido a la contingencia del COVID-19 no fue posible para tristeza de la mayoría y con el repique de las campanas y los tambores y trompetas de la banda de guerra fue recibida la Virgen de Zapopan de regreso en su basílica como parte de la edición 286 de la romería que fue virtual. La estaba esperando el presidente municipal Pablo Lemus y la misa de bienvenida fue encabezada por el arzobispo de guadalajara cardenal jose francisco robles ortega quien hizo un llamado a un profundo examen de conciencia personal ante los males que aquejan y dividen a méxico precisamente en nuestro país corre el riesgo de la división del enfrentamiento y del encono entre las distintas formas de entender la vida la economía y la sociedad en vez de sumar y construir desde las legítimas diferencias un país justo solidario y en paz también existe una grave crisis de orden ecológico que pone en grave riesgo la vida humana sobre el planeta y que ensombrece el futuro próximo a la entrada de la basílica de Zapopan con flores estaba la frase patrona contra pandemias la sanadora atravesó una plaza de las américas juan pablo segundo prácticamente vacía con una cabecera municipal de negocios cerrados y con el enorme vacío de los danzantes el prelao tapatío advirtió que la humanidad enfrenta una de sus peores crisis porque en lugar de vernos como hermanos nos hemos esmerado en acentuar las diferencias hasta considerarnos enemigos robles ortega advirtió que la ambición de los humanos ha favorecido la propagación del virus y el daño al medio ambiente lamentó que los jóvenes han sido poco solidarios en medio de la pandemia porque al no cuidarse dejan de cuidar a los más vulnerables quienes pierden la vida por la enfermedad por cierto aunque la arquidiócesis de guadalajara y las autoridades estatales y municipales llamaron a la población en general a seguir la transmisión del evento en redes sociales muchos salieron al paso de la virgen en su contingente y su carruaje para verla aunque sea unos momentos del mismo modo en la cabecera municipal de Zapopan decenas se mantuvieron detrás de las valles metálicas instaladas por elementos de seguridad para presenciar aunque sea de lejos la llegada de la generala y es que es complicado que las personas hagan caso de las indicaciones si quienes debieron poner el ejemplo las propias autoridades no lo hacen toda vez que en varios momentos sobre todo a la llegada a Zapopan la sana distancia y los protocolos fueron inexistentes para cuadratinjalisco aremi reyes juan en los Lamczech juan en el mundo juan en los majes